...de Romagnoli, le pasa por atrás a Aureliano, primero va girando Salgueiro, Juan Manuel que la perea, le pegó a Mensegué, ¡goooool! ...Gimnasia para el equipo de Don Ángel Capa, va Gimnasia por el empate, el penal a cargo de Juancito Neira. ¡Va el Lobo! ¡Corre Neira! ¡Neira, ¡goooool! ¡Gooooool!